Clínica del cáncer de exófago A recordar, hay pacientes que tienen hernia de hiato, hay pacientes que tienen reflujo, se suman ambas situaciones. Hay otros pacientes que tienen esofagitis, puede haber esofagitis con hernia de hiato, esofagitis con reflujo. Las diversas combinaciones son posibles, pero detrás de esto, ¿qué es lo que hay? El esófago de Barrett, y detrás puede venir el cáncer de esófago. Disfagia, síntoma guión. No tiene dificultad para tragar, se da 2, 0. Grado 1, deglute algunos alimentos sólidos. Deglute semisólidos, 2. Y el 3, deglute líquidos solamente. Y el 4, no deglute nada. Afagia. El paciente con cáncer de esófago puede tener pirosis. Piros significa fuego, y ahí viene piromaníaco. Puede tener disfonía, polimación del recurrente. Puede tener síntomas bronquiales, como asma, bronquitis, pérdida de peso, hemorragia digestiva alta. Y el diagnóstico se hace por radiología contrastada, por tomografía, pero la endoscopía y biopsia son la clave del diagnóstico, porque permiten poner nombre y apellido a la histología de este cáncer. Recordemos, cáncer escamoso, epidermoide esofágico, 2 tercios proximales. Endémico, países pobres, raza negra. En cambio, el adenocarcinoma esófago cardeal está en crecimiento en el planeta. Países ricos, reflujo gastroesofágico. Muchas gracias.